Llegué por necesidad por sacar a mi familia adelante. Tengo cinco hijos y los ha sacado adelante con ese trabajo porque yo me siento contenta, orgullosa y agradecida porque pues gracias a Dios hasta ahorita estoy aquí. Cuando vienen los turistas a pasear, pues ven todo bien limpio, bien contentos que andan paseándose porque ven todo limpio la ciudad, donde quiera que andan aquí. Y es lo que nos felicitan por eso mismo, porque dicen que está todo limpio.